Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal de K.U. Y hoy te traigo la Hyperion V2, gracias a iOS para nuestro Samsung Galaxy J7 2015. Así que vamos con el vídeo. Y bueno vamos a empezar con esta Super Room ya que pues la veníamos esperando desde hace mucho tiempo. Y bueno vamos a empezar, tenemos la pantalla de bloqueo, en este caso estaba reproduciendo lo que es una música, ahí está. Y tenemos lo que son los bordes, esto lo podemos elegir gracias al Aroma, al Aroma Installer. Ya que pues esta ROM pues cuenta con diversas cosas que podemos desinstalar, no instalar, etc, etc. Ahí como podemos ver se deslizamos, nos vamos a ir a lo que es música, a los eventos, si tenemos a un evento cercano. Y alarmas siguientes. Aquí podemos configurar esto, se llama un Face Widget y lo podemos configurar desde los ajustes de pantalla de bloqueo. Vamos a desbloquearlo, como podemos ver tenemos, vamos a poner el patrón y funciona sin ningún problema y podemos aprovechar. Tenemos lo que es la aplicación de música con bordes, esto lo podemos elegir en el Aroma Installer si lo queremos o no. Y bueno ahí tenemos lo que es el Launcher. Y vamos a empezar, vamos a bajar el brillo porque no se ve muy bien, ahí está. Y tenemos lo que es el Launcher del Galaxy S8. Esta ROM está basada en el Galaxy J7 2016, perdón, 2017. J7 2017, tenemos estas aplicaciones. Samsung, correo, Galaxy Apps, grabadora de voz, internet, mis archivos. Tenemos aquí calendario, cámara, Google, Magix, que se puede elegir Magix o lo que es SuperSup. O también si no queremos nada de root, lo podemos elegir sin ningún tipo de problema. Tenemos mensajes, música, Play Store, radio, reloj, Samsung Note, Synthel, esto depende de tu compañía. Telefono y video. Y bueno vamos a empezar con lo que es la cámara. Esto siempre va a ser lo mismo, tenemos lo que es la cámara posterior funcionando. Y ahora los filtros sirven sin ningún tipo de problema para la cámara posterior nada más. Vamos a irnos aquí, modo Pro. Como podemos ver funciona sin ningún tipo de problema. Vamos a poner el ISO 400, el ISO 800, el ISO 200. Funciona sin ningún tipo de problema. Vamos a ver aquí. Hiperlapso. Esto no lo he probado. Pero lo trae aquí, anti-tieble. Y tenemos varios MOPS más. Ahí, perdón. Y bueno vamos a la cámara delantera, a la cámara frontal. Ahí como podemos ver, yo le puse un filtro. Vamos a eliminar el filtro ya que pues no funciona esto. Y bueno aquí tenemos lo que es el flash según pero no funciona. Y si lo llegáramos a aplastar, chequen lo que pasa. Se traba la aplicación. Y para poder volver a abrir la aplicación nos vamos a sostener aquí. Información de la aplicación. Vamos a darle almacenamiento. Y le vamos a eliminar datos. Le vamos a eliminar. Y nuevamente nos vamos a dirigir a lo que es la cámara. Y aceptar, aceptar. Y como pueden ver ya nos volvió a abrir. Así que tengan cuidado al pulsarle el botoncito de flash. Ya que pues se nos va a desactivar lo que es la cámara. Nos va a dejar de funcionar. Y pues tienen que hacer eso para que les vuelva a funcionar otra vez. Tenemos todas las aplicaciones actualizadas. Calendario. Como podemos ver en mi respeto lo que es día de la independencia de México. ¿Qué más tenemos aquí? Galería funcionando sin ningún tipo de problema. Actualizada a la última versión también. Y como les dije podemos escoger entre Magic, SuperZoo o no instalar root. En este caso funciona sin ningún tipo de problema. Ahí está instalado. Vamos a aplastarle para ZafetyNet. ZafetyNet para comprobar si podemos descargar aplicaciones. Ahí como pueden ver nos aparece false. Pero aquí abajo true. Así que podemos descargar las aplicaciones sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos la Play Store. Vamos a poner Netflix. Ahí como podemos ver. Funcionando sin ningún tipo de problema. Y también vamos a poder iniciar sesión en lo que es en Snapchat. Sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a ir a lo que trae de nuevo. Está, como les dije, trae todas las aplicaciones actualizadas. La interfaz del Galaxy S8 ya que trae lo que es Samsung Experience en su versión 8.1. Como podemos ver. Android 7.0. Funcionando sin ningún tipo de problema ahí. Ahí tenemos el gatito. Y podemos también escoger lo que son los emojis. Pero eso lo vamos a ver en el momento de la instalación. Ahí está. Revisión de seguridad. Primero de mayo. Actualizado. Información de software. Batería. Ahí como podemos ver. 3.000 mAh. ¿Y qué más? Aquí podemos ver lo que es el info. La información de la ROM. Que es la Hyperion B2. Salió el 3. O sea, hoy. 3 de septiembre del 2017. Y podemos irnos a lo que es el sitio de XDA. Al post. Sin ningún tipo de problema. Funcionando de manera estable. Bastante bien. Bastante efectiva. Y la verdad es que se ve muy bonita la interfaz ahora. Ha cambiado mucho. Y bueno, esta ROM al principio viene con lo que es la fuente muy chiquita. El DPI muy chiquito. Que sería la de la pantalla. Pero estaba aquí. Y ahora la podemos cambiar a pequeño. Y funciona sin ningún tipo de problema. Para que no se vea tan chiquito. Aquí podemos escoger si los iconos quieren llevar o no. Borde blanquito ahí. Y vamos a checar lo que es funciones avanzadas. Eso es lo que trae de nuevo. Comentajes constantes. Ya los traía. Pero yo lo desactivo. Porque no me gusta. Eso que me estén llegando las notificaciones en forma de burbuja. Y bueno, tenemos también Game Launcher. Game Tools. Sin funcionar o sin ningún tipo de problema. Tenemos ventana múltiple. Lo podemos usar con la tecla reciente. Acción de vista emergente. Esta es para que si le damos así. Hacia abajo. Se nos haga una vista emergente. Y como podemos ver. Pero la verdad es que yo no me gusta esta opción. Ya que a veces suele ocupar estas partes. Y lo reconoce como una vista emergente. Tenemos también lo que es captura inteligente. Deslizar para llamar. Por ejemplo, estamos en contacto. Deslizamos de este lado para llamar. O deslizamos de este lado para realizar un mensaje. También tenemos Dual Messenger. Que como ya les dije. Perdón, no lo había dicho. Funciona para clonar aplicaciones de mensajería. Esto sirve para Messenger. Para Facebook. Para WhatsApp. Para Telegram. Para WeChat. Entre otras aplicaciones de mensajería. Esto nos va a servir. Por ejemplo. Por si queremos tener dos números de WhatsApp. Por ejemplo. En los teléfonos Duos. Esta es una alternativa muy buena. Ya que podemos tener. Por ejemplo. Tenemos un SIM. De un número. Y de otro número. Y podemos usar WhatsApp diferentes. Sin ningún tipo de problema. Esto lo estoy checando. Y funciona muy bien. Muy bien. Por el desarrollador. Por hacer esto. También tenemos bloqueo. Vamos a ir a lo que es. Ajustes de bloqueo seguro. Ahora perdón. Información de. FaceWidget. Y aquí podemos. Aplicar. Como podemos ver. Como ya les dije. Controlar los accesos directos. Que sería eventos de hoy. Alarma siguiente. Y funciona. Sin ningún tipo. De problema. Entonces esto sería. Lo que es. Todo lo que sería. De esta ROM. La verdad es que funciona. Bastante bien. Todas las aplicaciones. Están actualizadas. Y esta ROM. Está basada. En el Galaxy J7 2017. Así que pues. Espero que les haya gustado. Lo que es esta ROM. La verdad es que. Esta ROM. Es una de las mejores. Junto con esta. Y la versión primera. De la Hyperion. Se me olvidó comentar. Que también funciona. Lo que es Smart View. Vamos a ordenar. Botones. Y tenemos Smart View. ¿Qué errores tiene esta ROM? Pues la ROM. Tiene un error. En lo que es. Dice el desarrollador. Que tiene un problema. En lo que es. Private Mod. En la carpeta. En la aplicación. De galería. Así que tengan cuidado. Y pues. Los filtros. De lo que es. La cámara frontal. Y el flash. Esos serían. Los únicos problemas. Que tenemos. En esta ROM. Así que. Vamos a instalar. Esta ROM. Como ya saben. Vamos a iniciar. El modo recovery. En este caso. Cuando tenemos. Lo que es. Reinicio avanzado. Vamos a. Desbloquear. Creo que no contamos. Con esta opción. No contamos. Con reinicio avanzado. Así que no podemos. Iniciar desde ahí. Vamos a apagar. Y como ya saben. Aprocesar. Botón Home. Por lo menos. Arriba. Y Power. Al mismo tiempo. Está cargando. Lo que es. El menú recovery. Soltamos. Y vamos. A instalar. Aquí vamos a poner. Never. Y deslizamos. Lo que es la barrita. Bueno. Primeramente. Vamos a hacer. Un backup. De nuestra carpeta. FC. Porque si llega. A haber un problema. De que no agarran. Las llamadas. No se detecta. El sim. Poder restaurar. Esa carpeta. Ya que. Por lo regular. Algunas. ROMs. Pues. Se. Modifican. Y cambian. Lo que es. El email. Lo vuelven. A un email. Genérico. Pues. Ya no sirve. Pues. Vamos a ir. Una vez. Hecho. Nuestro backup. Vamos a ir a. Wipe. Advance. Wipe. Y hacer. Los cuatro. Wipes. Que ya saben. Dalvin. Cache. Data. Data. Y system. Le damos. Le damos. El siguiente. Le damos. Back. Install. Vamos a. Seleccionar. Lo que es. Nuestro. Nuestra ruta. Donde tenemos. La ROM. En este caso. Aquí tenemos. La Imperium. J7. 2017. V2. Port. Vamos a. Instalarla. Y se nos va a abrir. Lo que es. El aroma. Installer. Vamos a ponerle. Next. Y como podemos ver. Ahí podemos. Seleccionar. Lo que. Si somos usuarios. Volte. O si no somos. Usuarios. Volte. En este caso. No soy usuario. Volte. Tenemos. Para escoger. Lo que es. El book logo. En este caso. No lo vamos a cambiar. Me gusta el que trae. Blanco. Stock book animation. O el S8 book animation. Lo que quieran. Yo. Elijo este color. Y aquí. Podemos escoger. Lo que son los emojis. Si queremos. Los emojis. De Samsung. O los de IOS. Yo. En lo personal. Elijo lo que es IOS. Son bastante bonitos. Los de Samsung. Son como. Medio raros. Y a veces. Se confunden. Lo que es Facebook. Aparece como si fuera otro emoji. Así que hay. Hay varios problemas. Pues por ahí. Y podemos también. Seleccionar. Si nuestra UI. Nos puede mostrar. Lo que es la línea de SIM. O si no queremos. La línea de SIM. En este caso. Le voy a poner que sí. Y también podemos elegir. Lo que es el root. Como les decía. Podemos elegir. SuperSum. Magix. O si no queremos root. En este caso. Voy a querer. Lo que es Magix. Siguiente. Y vamos a seleccionar. Y vamos a seleccionar aquí. Las aplicaciones. Que no queremos. Las que están seleccionadas. Son las que queremos. Y las que están seleccionadas. Son las que no queremos. Ok. Entonces no queremos. Lo que es Game Launcher. Games Tools. Quit Connect. Samsung Internet. S. Finger. Bitsby. Bike Mock. Some Alive. Ese si lo queremos. Perdón. Nada más. Son las aplicaciones. Que voy a quitar. Pero ya que no ocupo eso. Y aquí. Nos manda. También. El Arome Installer. Si tenemos. El problema del brillo. Que bajamos el brillo. Y parpadea. Parpadea la pantalla. Tenemos para. Seleccionar. Si tenemos ese problema o no. Esa es la segunda opción. Si tenemos el problema. Es la segunda opción. Que dice. Midi Base. A Screen. Freakneck. Y Sue. O sea que mi problema. Tiene el problema del brillo. Y arriba. Para los que no tengan. Así lo viene por defecto. Entonces vamos a darle en Edge. Y aquí nos dice. Si queremos instalar. Lo que son las Edge Lignin. O sea. El borde de la pantalla. En la aplicación de música. Le vamos a poner que sí. Ya que me gusta ese efecto. Vamos a dar a Install. Y se va a estar instalando. Lo que es la ROM. Lo que es la ROM. Vamos a esperar a que instale. Y como podemos ver. Nos dice lo que nos instaló. Que sería lo que. Me instaló lo que es. En Insta. SC. Que no soy volte. Instaló lo que es. El Book Animation del Galaxy J7. Instaló el iOS Emojis. Los Emojis de iOS. Instaló el Magix. 3D. Entonces vamos a. Darle Next. Ya acabó. Y Reboot System. Vamos a esperar. Y ahí está. Reiniciando nuestro teléfono. Entonces voy a pausar el video. Y ahorita que inicie. Regresamos. Ok. Inició lo que es la ROM. Vamos a ponerla aquí OK. Vamos a configurar nuestra zona horaria. En este caso vamos a decirla así. Y automático. Entonces ya me cargo lo que es la red. No se puede apreciar bien. Ya que pues. Tiene el brillo muy alto. Pero vamos a escoger lo que es nuestro idioma. En este caso trae como ruso. No sé. Vamos a escoger español de Estados Unidos. OK. Ahí está. Ya se cambió lo que es el idioma. Si no se puede apreciar bien. Perdón. Vamos a darle iniciar. Así podemos activar lo que es la red de datos. En este caso le voy a poner que sí. Ya está funcionando el LTE. Sin ningún tipo de problema. Y vamos a poner nuestra contraseña. De lo que es la Wi-Fi. En este caso vamos a poner B9. F1. F8. OK. Vamos a aceptar. Y ahí está conectada. A la red Wi-Fi. Le vamos a dar siguiente. Terminos y condiciones. Aceptamos. Siguiente. Va a comprobar lo que es la información de la red. Aceptamos. Ok, ahí está, le vamos a poner omitir, omitir, aquí vamos a poner no enviar datos, siguiente, vamos a poner nuestro nombre, en este caso Ángel de Jesús, siguiente, ahora no, aquí podemos seleccionar el bloqueo de pantalla, vamos a omitir aquí también cuenta de Samsung y vamos a darle finalizar, ok, aquí nuestro pequeño amigo nos está molestando en el momento de la grabación, vamos a quitarlo, y bueno y como podemos ver ya tenemos el launch del Galaxy S8 funcionando sin ningún tipo de problema, tenemos una opción de llamada wifi, en este caso creo que me lo instaló gracias a que no soy usuario volte, así que pues lo podemos quitar sin ningún tipo de problema, ahí podemos ver que pues nos instaló las aplicaciones que queríamos, en este caso no cumplió y me instaló lo que es internet y me instaló Beatsby, así que pues no hay ningún problema y yo los puedo desinstalar ya que soy usuario root, los puedo quitar, pero la verdad es que la ROM es bastante buena, vamos a ver cuánto nos da en lo que es la RAM, vamos a ir a mantenimiento de dispositivo, memoria, liberar, como podemos ver Beatsby, pues nos cobra aún mucho de RAM, muchos recursos Perdonen si no se puede apreciar bien, se pone hasta abajo, aquí está, se ve un poquito ya mejor y aquí podemos ver que la RAM tenemos 328, 1 GB de aplicaciones y sistema y reservado 160 de RAM, y bueno esto sería todo amigos, vamos a optimizar ahora espero que les haya gustado, esta ROM es una de las mejores como ya dije y espero que les sirva de mucho este pequeño tutorial y para pues ya les dije para ajustar la densidad de pantalla nos vamos a zoom y ponemos pequeño aplicamos y estaría ya a una dimensión considerablemente mejor y bueno amigos esto sería todo espero que les haya gustado no olviden darle un buen like, suscribirse a mi canal soy Tequeyo y nos vemos hasta la próxima